Buenas a todos, seguimos en Final Fantasy VIII. Si os acordáis en el último vídeo estuvimos luchando contra Edea y que por fin la vencimos, pero había pasado algo extraño, parecía que de lo mala que era Edea, de repente parecía buena persona y Rinoa se desmayó y no sabemos por qué. Hemos empezado el disco 3 y hemos aparecido aquí en Balan con Skull tirado en la cama y nada, a ver qué pasa. ¿Habrá terminado todo? Ojalá. No, aún no puede terminar. No, hasta que Rinoa esté a salvo. No han llevado a Rinoa a la enfermería. Todavía parece ser que no se ha despertado. Es cual, ¿me oyes? Tenemos que ir urgentemente a la casa de Edea. La bruja Edea, mamá Edea. Ha vuelto al orfanato. Oh, creo que no. Vale. Pues nada, vamos a salir de la enfermería. Y vamos a coger el ascensor para ir al piso de arriba. Para controlar el jardín. Para llegar a la casa de Edea. A ver. Nivel 3. Venga, vamos para adelante. Edea. Y subimos. Mamá Edea. Mamá Edea ha vuelto a aquella casa. Vale, pues vengo. Sí. A la orden. ¿A quién llevo conmigo? Buena pregunta. Me llevo a Cel y Me voy a llevar... No sé si llevarme a Selfie Boquistis. Me voy a llevar a Selfie. Vale, yo no sé dónde estamos. Voy a mirar el mapa. Estamos justo a hablar de la casa de Edea. La casa de Edea está aquí atrás. Claro, ahí estaba el jardín de Galvadia. Y esa es. Esta es la casa de Edea. A ver, me quiero bajar mucho al lado para que no me salga ningún bicho. Vale. Qué difícil es esto. Mamá Edea. Hay tantas cosas que quiero preguntarle. Sí, sí. Y nosotros queremos saber... ...muchas respuestas. Sí. Muchachos, gracias. ¿Estáis enfadados conmigo? Supongo que sí. Os he hablado del deber y del valor. Y a la hora de la verdad, he huido. Si os derrotaban, os perdería a vosotros. Si salíais victoriosos, perdería a mi esposa. Fuera cual fuera el desenlace, no quería verlo. Podéis pensar de mí lo que queráis, pero por favor, perdonad a Edea. A ver, en un segundo. Aquí. Vale, ahí está. La revista. Timber Maniacs. Te la has leído toda. Vale, ahora sí. Seguimos. Vamos para hablar con Edea, que está ahí. A ver qué nos cuenta. Disculpadme, hijos míos. Os he lastimado a vosotros, que he criado como a mis propios hijos. Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti, sabiendo que eras mamá Ede. Mamá Ede. Soy Zed, y como tales no podéis rehuir la lucha. Habéis estado magníficos. Pero la lucha aún no ha terminado. En cualquier momento, quién sabe lo que puede ocurrirme. Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo. Estaba bajo el dominio de la bruja Artemisa. Artemisa es una bruja del futuro, del futuro lejano, muchas generaciones después de la mía. El propósito de Artemisa es hallar a Leone. Quiere utilizar su misterioso poder. Conozco bien a Leone. Artemisa es una bruja temible. Su alma está llena de odio. No podía permitir que Leone cayese en manos de tal monstruo. Lo único que podía hacer... Era entregar mi cuerpo a Artemisa, y dejar de existir en este mundo. Era la única manera de proteger a Leone. Todos sabéis cuál fue el resultado. Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo. Artemisa aún no ha cumplido su cometido. Probablemente, trate de usar nuevamente mi cuerpo. Esta vez pienso resistirme, pero si es en vano... Tendréis que volver a enfrentaros a mí. Confío en que cumpliréis vuestro deber... Perdón... Como sets. ¿Habéis oído hablar de la bruja Adel? Era la que dominaba a Eshtar. Es la guerra de la bruja. La guerra de la bruja. Ahora no se sabe dónde está. Aparentemente, la gente de Galvadia pensó que yo me había convertido en bruja heredando el poder de Adel. Pero no es así. Yo recibí el poder de mi mentora a los cinco años de edad. Entonces... Sí, creo que la bruja Adel está con vida. Y sospecho que Artemisa ha liberado mi cuerpo. Para usar el de Adel a cambio. Adel es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Si en ese cuerpo entrara Artemisa, con todo su pedido y su odio, no quiero ni pensarlo. Adel es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Vale, lo mismo de Adel también. Es cual, hay unas cosas que quiero saber. Creo que ya es suficiente. Sé que es importante escuchar lo que Mamá Ede tenga que decirnos, pero Finoa... Mamá Ede, ¿sabes qué le ha ocurrido a Rinoa? ¿Rinoa? ¿Aquella muchacha del vestido azul? La recuerdo vagamente. ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente cuando luchamos contra ti. Y después de la batalla... Advertimos que estaba fría e inmóvil. ¿Quieres decir que ha muerto? No. Lo siento, Squall. No creo que pueda ayudarte. Entiendo. Squall, comprendo cómo te sientes, pero eres el comandante del jardín. Los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha y a saber qué les depara del futuro. Quiero que obtengas aquí tanto información como puedas, y la lleves al jardín. Rinoa no es la única que ha luchado. Han luchado todos. Lo sé, pero... Pero, pero... No es palabra digna de un comandante. ¿Si tú lo dices? El objetivo de Artemisa se la conocí la noche en que me gradué de sed, y nos volvimos a ver en Timber. El misterioso poder de Leone, capaz de transportar nuestra conciencia al pasado. Artemisa quiere utilizar ese poder. Al principio, reñemos todo el tiempo, pero eso fue cambiando. ¿Será que Artemisa quiere transportar su conciencia más atrás de en el pasado? ¿Qué piensas hacer allí? Rinoa, una y otra vez te descubría mirándome, y cuando te devolvía la mirada, sonreías. Comprimir el tiempo. ¿Comprimir el tiempo? Eso me hacía feliz. Es una de las magias temporales. Unifica el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué ocurrirá si lo logra? ¿Qué ocurrirá con este mundo? Rinoa, ¿no tendremos otra oportunidad? No lo puedo imaginar. El mundo con el tiempo comprimido. ¡Ey! ¿Es cuál? Está en la luna de Valencia. Basta con impedir que Leone caiga en manos de Artemisa, ¿no es así? Sí, pero... Volvamos al jardín. Haré un anuncio por los altavoces. Oye, a nosotros también nos preocupa Rinoa, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no...? Olvídalo. Con esto termina la explicación. Nuestra misión consiste en encontrar a Leone antes de que lo haga Artemisa. Creemos que Leone está en el barco de los Ed Blancos. Tenemos que encontrar ese barco, pero no sabemos dónde puede estar. Primero, buscaremos información, pero tenemos que estar preparados para la batalla en cualquier momento. Otra cosa, la bruja Edea ha vuelto a su casa. Ya no es nuestra enemiga, la dejaremos tranquila. Vale, creo que puedo bajar. A ver. Vamos a ir a la enfermería. Por cierto, antes cuando hemos estado con... A ver, nivel... Sería el 1. Cuando hemos estado con Zip y con Edea, si jugáis con ellos a las cartas, Edea te da... Si la ganas, te da su carta. Y Zip te da la carta de Seifer. Vale, yo no lo he hecho porque... Bueno, ya dije en los primeros capítulos que no... Las cartas no las iba a conseguir. Básicamente porque no me gusta jugar las cartas. Solamente jugué para conseguir la Lion Heard y ya está. A ver, enfermería aquí. Aquí. Rinoa, qué fría estás. ¿Te quedarás así para siempre? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Estabas tan llena de vida? Y ahora, ni una palabra. Rinoa, quiero oír tu voz. Es como hablar a la pared. Rinoa, di mi nombre. Ah. Ah, vale. Ahora toca... Ok. Ah, vale. Y... Ah, vale. Y... Pues ahora toca... Esta gente. ¿Por qué diablos tengo que hacer yo algo así? Porque no tenemos dinero. Está bien, lo siento. Admito que es culpa mía que hayamos gastado tanto dinero en el hotel. Pero yo no nací para ser actor. Esto... eso es lo que dices, pero en el fondo te hace ilusión. Venga, venga, preparaos a vuestros puestos. Este director es muy enrollado. Mira que atreverse a hacer una película con un novato como yo. Vale, vale. Tendría que estar contento porque me ha elegido a mí. Y además, lo importante es el dinero. Míralo, que me han metido. Es ridículo. Venga, deja de quejarte. Vamos, vamos. Buah, soy un guerrero. Míralo, que bien te sienta. Esta es la protagonista. Hace el papel de bruja. Es un placer conocerle. Ahora solo falta alguien que haga de dragón. Ya lo tengo. Ey, vosotros dos, los del fondo. ¿Sí? Ha surgido un problema. El actor que hacía de dragón está enfermo. Necesito que alguien lo reemplace. Basta con ponerse aquel disfraz de dragón y venir hacia aquí. Pago bien. Bueno, de acuerdo. Perfecto, esperas allí. ¡Ahhh! Empecemos. Escena 12. La bruja en peligro. ¿Preparados? Acción. Hidalgo, caballero. Protégeme del dragón. Oh, sí, sí. Yo... Yo te protegeré del... Del temible dragón. Vaya, me estoy poniendo nervioso. Y el sablepistola. No lo he utilizado desde mis tiempos de cadete. ¿Era así? No está mal. Los diálogos siempre puedo doblarlo más tarde. Venga, que entre el dragón. A ver ese dragón. ¿No me oís? ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Por fin! ¡No me oís! ¡Fantástico! ¡Se mueve como un dragón de verdad! ¡Muy bien, Kiros! Sí, sí. Pero, un momento. El disfraz no era tan grande. Vaya, Kiros y Warse lo están tomando muy en serio. Parece un dragón de verdad. Uy Oye, Kiros No tan fuerte, compañero Pero... Pero si es un dragón de verdad ¿Qué? Yo decía yo que parecía muy real ¿A qué estoy esperando? Me largo de aquí Caballero El dragón es todo tuyo Claro Caballero, déjalo todo en tus hidalgas manos ¿Tendrá cara? Ey, ¿me vais a dejar solo con este bicho? No me dejará escapar Tal vez con el sable pistola Vale, defenderse ¿Y cuál es? Y atacar Ok A por él Ah, defiendete Vale, ahora no me he atacado ¡Lol! ¿Dónde vas? Vale Defenderse Atacamos ¡Defiéndete! ¡Laluna! ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡Laluna! ¡Vamos! ¡Aún no me ganas Aún no me ganas A ver Ataca ¡Ataca! Ah, vale, si ataco Antes de que me dé a mí Se supone que... Pero no vale He visto muchísimo ¡Pero es de a mí! ¡Hop! ¡A la cálix! ¡Vamos! ¡Noo! ¡Noo! ¡No! ¡Noo! ¡Noo! ¡Ataca! ¡Ataca, vamos! Me atacará, supongo ¡No! ¡Ataca! ¡Ataca Laguna, vamos! Tarda muchísimo ¡Venga, hombre, pero si me he defendido! ¡Ataca! ¡Ataca! Vale, defiéndete Laguna ¡Hostia! ¡Laguna! ¡Vamos, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Ataca! ¡Laguna! ¡Laguna! ¡No! ¡Casi! ¡Sí! ¡A ver, venga! Es que no sé por qué no se me ha defendido Vale, venga, ataca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si pego antes de que él me ataque Se lo corto ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! Vale, ataca ¡Torre! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, vamos! ¡Ataca de nuevo! ¡Ataca Laguna! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Vamos! ¡Ataca, ataca! ¡Joder, macho! Me quita muchísimo Ahí, ya está Ahora es el momento ¡A correr! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! Tento para entrar Toqueta Tento para entrar Para entrar Todas las 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 muchas leyes Toma Con lado ¿Otra vez? Uy, qué dragón más pesado ¿Dónde están Kilos y Ward? Laguna, ¿me llamabas? Je Van Perdona, que te haya hecho esperar Toma Ahora sí Ya verás, bestia Un momentito Sí, porque tengo que cambiar un par de cosillas LOL, que tengo que dar toda la vuelta para llegar No, da igual Vale, quiero mirar ¿Cuál era? Y estos dos Qué raro A ver Primero una cosa ¿En serio? Bueno, de momento lo voy a hacer así en plan rápido Porque Porque Jefe, junto Bueno, lo voy a dejar así ahora mismo No he lanzado ninguna magia, pero da igual Porque el que a mí me interesa es Laguna Así que da igual Vamos A ver ¡Pang! Magia No Vale Era War Qué raro Da igual Es que estaba buscando porque quería ir más rápido Entonces quería utilizar la magia prisa Pero es que no A ver No lo veo Ah, vale, ok, vale Ya sé por qué Ya sé por qué Porque yo la tengo con Rinoa Y no he utilizado O sea, no estoy En la A ver Como lo explico Cada uno de los personajes En el sueño Son o O Laguna O War O Kiros Bueno pues Los que tenían esa magia Eran Squall Rinoa Y creo que ya está Entonces Laguna Que sería Squall No le tengo puesta la magia O sea Le Tiene Eh A ver Ahora lo enseño ¿Ves? No tenía magia aquí Entonces no puedo utilizarla Pero bueno Da igual Vamos Ah, pero con el cual quito más Aquí con Con Laguna No sé por qué Laguna quita tan poco Supongo que Cuando disparo Con él sale pistola No sé ¿Cuánto le hay que dar Al dragón? Ya está ¿Cuántos hay? No se terminan nunca Larguémonos de aquí Pues Vamos volando en 12 ¿No? Supongo Ah, vale No se puede ¿Qué es aquello? No puedo cortar la conexión ¿La conexión? Squall ¿Eres tú? Sí La conexión Así le llamo yo a esto que hago Ya sé Debo estar dormida Por eso no puedo controlar mi poder Perdona Squall Préstame tu espíritu Por un momento más Devuélvemelo ya De modo que Tampoco está aquí ¿Qué le ha ocurrido a Leone? La secuestraron Los soldados de Estar Desde entonces Ha venido tratando De entrar en Estar Una y otra vez ¿Estarán buscando Sustituta para Adel La bruja de Estar? Si es eso ¿Es tu hija? No, pero la quiero tanto Ah, y lo quedaría Por oír su voz No quiero oír La voz de Rinoa Yo quiero oír La voz de Rinoa ¿Qué te sucede? Nada Es el duende Aunque sea en el pasado Quiero oír su voz Quiero verla sonreír Y entonces quizá Pueda rescatarla El pasado no se puede cambiar Es algo que he aprendido Cuando me llevaron a Estar El tío Laguna Salió a buscarme Fue por eso Que cuando murió Raine No pudo estar a su lado Y mira que le habría gustado A Raine mostrarle Su bebé recién nacido Lo llamaba Laguna Laguna Por eso quise cambiar El pasado De modo que él Se quedara en el pueblo Pero fue inútil No he logrado Volver a ese instante De mi vida Y además Solo puedo transportarte A la mente De personas que conozco Lo siento Es cual Está por Está Por cortarse la conexión Trataré de hablar De nuevo contigo En otro momento Eleone Ele Yo Lo que yo quiero Es oír la voz de Rinoa Si viajo Si viajo al pasado Podré verte Y quizá pueda cambiar Tu historia Eleone Eleone ¿Me oyes? Envíame al pasado Al momento en que Rinoa Quedó así Eleone ¿Estás en el barco De los Ed Blancos? Los Ed Blancos Los Ed de Dea ¿Los Ed de Dea? Ya lo tengo A lo mejor Edea sabe Donde está el barco Entonces vería Eleone Y quizá Podría viajar Al pasado Pues lo dicho Nada Hay que ir a buscar Edea ahora Y nada A ver si sabe Donde está Eleone Para poder ir al pasado Y poder ayudar a Rinoa Eso sería Lo que Va a tocar Hacer ahora Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y todo